24 asambleístas registrados. Vamos a escuchar la intervención del asambleísta Ramiro Frías. Gracias, señora Presidente. Antes de iniciar con mi intervención, quiero expresar un saludo fraterno a las mujeres de mi país y del mundo entero, que son ejemplo de lucha constante de reivindicación de derechos, justicia y equidad. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional en lo referente al tratamiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ha escuchado la postura de los criterios del Magisterio, analistas económicos y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, ante lo cual se exige que el Pleno de esta Asamblea Nacional se pronuncie de manera urgente. Colegas asambleístas, recordemos lo sucedido en la pandemia. Ha sido un golpe muy fuerte para todos los sectores de nuestro país. En especial, para nuestros maestros. Ellos, en medio de la crisis sanitaria, se vieron en la necesidad de exigir un salario justo y digno, que por años no ha sido equitativo en relación a otras carteras del Estado. Es muy doloroso y triste presenciar cómo realizaban huelgas de hambre en medio de la pandemia, arriesgando su vida. Y lastimosamente, algunos maestros sucumbieron en esta lucha. Acompañado de Helio, la indolencia del Gobierno anterior a emitir un decreto cuyo objetivo fue la disminución salarial. Justificado con menos horas de trabajo, recordemos que un maestro no trabaja las ocho horas diarias en la institución, sino también en su propia casa, convirtiéndose en más de 15 horas de trabajo en diferentes actividades que debe cumplir. Según los informes estimados por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Comisión, establece que no existe presupuesto alguno para el nuevo escalafón. que alcanza un incremento de 2.175 millones de dólares, porque no se puede identificar ingresos adicionales que cubran este valor. Este informe, señores asambleístas, jamás fue sustentado por el Ministro. A pesar de que la Comisión ha realizado varias invitaciones, varias solicitudes de comparecencia, nunca asistió este Ministro. El análisis que hemos realizado en la Comisión de Educación demuestra que existen recursos para el nuevo escalafón salarial. El presupuesto general del Estado 2022 se realizó con un precio del barril del petróleo de 59 dólares. Hoy en día, dicho precio supera los 110 dólares por barril. Esto quiere decir que la caja fiscal para este año recibiría aproximadamente 1.400 millones de dólares adicional. La reciente reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley permitirá un incremento fiscal de aproximadamente 800 millones en este año. Si sumamos estos dos valores, la caja fiscal recibiría aproximadamente 2.200 millones adicionales, rubro que cubriría el nuevo escalafón del docente. El artículo 286 de la Constitución, en su segundo párrafo, establece lo siguiente Los egresos permanentes para la salud, educación y justicia serán prioritarios y de manera excepcional podrán ser financiados con ingresos no permanentes. Este artículo define la regla fiscal, cuyo objetivo es el de garantizar el financiamiento de las políticas públicas de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la Constitución. Por otro lado, el artículo 349 de la Constitución establece que el Estado garantizará al personal docente en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico, una remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. Finalmente, recordemos el decreto 170 suscrito por el Presidente de la República el 20 de agosto del 2021 establece que los egresos que generan los sectores de educación, salud y justicia podrán ser financiados con los ingresos no permanentes. Pueblo ecuatoriano, más que un problema técnico o jurídico es la falta de voluntad política. No permitamos que siga existiendo la explotación laboral a los maestros que han dado los mejores años de su vida a favor del desarrollo del país. Es hora de compensar en algo ese esfuerzo denodado, sacrificado de los maestros ecuatorianos. Gracias, señora Presidenta.